Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. Mira que pensamiento tan interesante de la palabra de Dios. Salmo 76.10 Ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras. Es interesante verificar cómo convierte Dios en alabanza la ira del hombre y cómo lo hace en forma inesperada. Hace algunos años se llevó a cabo una encuesta en los Estados Unidos para descubrir cuál era el himno más popular entre los cristianos. Y resultó ser Roca de la Eternidad. Este himno compuesto por el himnólogo inglés Augusto Toplady fue escrito en 1776 y tiene una historia muy interesante. ¿Sabes tú que originalmente recibió el título de Una oración de vida y muerte para el más santo de los creyentes que existen en el mundo? Ese era el título del himno. Y no estaba destinado a ser un himno cristiano, sino un sarcástico ataque a Juan Wesley. En su propósito de herirlo, Toplady puso un insulto encima del otro al emplear las palabras que se encontraban en un libro publicado por Wesley y que llevaba por título, Himnos de la Cena del Señor. Uno de cuyos párrafos dice así, Para honra de Wesley podemos decir que, no le pagó a su adversario con la misma moneda. El desacuerdo teológico entre Toplady y Wesley consistía en que éste creía en el libro albedrío, mientras que Toplady creía que Dios había predestinado a algunos hombres para que se salvaran y otros para que se perdieran. Si las opiniones predestinalistas de Toplady hubieran sido correctas, la invitación de Wesley extendida a todos los hombres para que lucharan por la perfección hubiera sido nada más y nada menos que tratar de lograr lo imposible. Puesto que muchos contemporáneos de Toplady se dieron cuenta del espíritu amargo que podía percibirse en roca de la eternidad, ese himno no fue popular al principio. Pero cuando la gente se olvidó de esas circunstancias y cuando más tarde se cambió el título original, gradualmente llegó a ser el himno principal en el afecto de todos los cristianos. Y en la actualidad, a menos que conozcamos la historia de este himno, nunca pensaríamos en que fue un ataque lanzado por un cristiano a otro. El tiempo ha disipado la amargura de las palabras de Toplady y hoy lo cantamos para alabar a Dios. Él es nuestra roca segura en todo momento. Escondernos y refugiarnos en Él es siempre una mejor manera de vivir. ¡Suscríbete al canal!